En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, Padre de Dios, fue para vosotros, pecadores. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos en la purificación de la fe, acercándonos al testimonio de Abraham. Y de los cuatro puntos que nos hemos propuesto, hemos visto dos. Cómo el ejercicio de la fe en Abraham empieza antes de su llamado, que se relata en el capítulo 12 del Génesis. Efectivamente, el entrenamiento, que así lo hemos llamado, el entrenamiento en la fe, empieza por la obediencia que Abraham tiene como hijo de familia. El papá de él se llama Teraj. Y el plan general de desplazarse hacia Canaán, pues es un plan de Teraj. Cuando muere Teraj, el papá de Abraham, entonces la voz de Dios se hace escuchar. Ciertamente hay un cambio radical en Abraham, y es que la tierra de la que él viene, y la familia de la que él viene, es politeísta, como los caldeos. Y evidentemente, pues Abraham se centra, centra toda su confianza en un Dios, un Dios que no puede ver, un Dios que, sin embargo, se le manifiesta, y en el que Abraham pone toda su confianza. Entonces, ahí está también el llamado por Dios. Vamos a entrar a la tercera parte de esta exposición sobre Abraham, yendo a la parte de la esterilidad. Se nos dice que Sarai, ese es el nombre que ella tiene en esta parte del relato, era estéril. La esterilidad, como sabemos, en el Antiguo Testamento era vista básicamente como una maldición. La persona estéril es una persona que está maldita. La razón por la que se ve la esterilidad como una maldición es porque, pues, la gente para trabajar y para defenderse, básicamente con lo que cuenta es con los hijos. Una prole numerosa o una familia numerosa es una garantía de prosperidad, de defensa, de estabilidad. Por el contrario, la falta de hijos, pues, ciertamente significa vulnerabilidad y fragilidad, debilidad. Ese principio en realidad sigue vigente hasta hoy. Y, pues, nos damos cuenta que también en nuestro tiempo, si una sociedad escoge no tener hijos, pues, poseemos problemas, como se dice. Poseemos problemas, pues, más tarde o más temprano, ¿no? En este momento, las sociedades que tienen índices de natalidad más bajos son, por ejemplo, Japón, está bajísimo el índice de natalidad, no logran despegarlo. China, después de muchos años de una política estatal obligatoria, máximo un hijo, pues, ahora quieren que las familias tengan más hijos y no lo están logrando. Alemania está muy mal, muy, muy mal. La población nativa alemana, o sea, las mujeres alemanas no quieren hijos. El índice de natalidad más o menos se mantiene en Alemania, básicamente por la migración. En este momento, Alemania está necesitando 400.000 personas al año para sobrevivir como país. Es decir, a eso es a lo que lleva la falta de natalidad. La situación en España es preocupante, bastante angustiosa, especialmente en algunos sectores. Comentábamos con los amigos que me transportaron ayer que en algunos lugares de España hay pueblos que literalmente están falleciendo, están muriendo como pueblo, están muriendo. Y en algunos pueblos, ahora que hubo elecciones hace poco en España, nadie se postuló para alcalde. Es una cosa completamente anómala y una cosa que está sucediendo. O sea que hay algo de sabiduría en esto de la Biblia, de que la falta de hijos, pues finalmente supone una desgracia. Pero en el caso de Abraham, hay unos factores que vamos a ir viendo poco a poco, sobre todo cuando caemos en cuenta que la esterilidad vencida es una señal de Dios muchas veces en la Biblia. Los ejemplos más notables son, por supuesto, Abraham. Otro ejemplo notable tenemos en Sansón, porque era estéril también la mamá o el papá o ambos. Tenemos a Juan Bautista, que también era estéril, y tenemos un caso completamente singular, que no es esterilidad, sino consagración virginal, la que tenemos en María. Y en todos estos casos, la fecundidad milagrosa, la fecundidad inesperada y maravillosa, milagrosa, se convierte en una señal de Dios. O sea, la esterilidad no es solo un tema práctico, sino que se convierte en un vehículo de expresión del poder de Dios. Para comprender un poco la espiritualidad que hay detrás de este dato, de la esterilidad, de la pareja estéril, yo quiero recordar un texto que está en el Libro de los Jueces. El Libro de los Jueces, a partir del capítulo sexto, nos cuenta la historia de un hombre llamado Gedeón. Y en el capítulo siete del Libro de los Jueces, se encuentra el siguiente texto, voy a leerlo un poco, porque me parece que nos orienta mucho sobre lo que hay aquí, con relación a nuestro tema de la fe. ¿Qué hay aquí en esto de la esterilidad? En el Libro de los Jueces se dan dos nombres a Gedeón, se le llama Jerobal y se le llama Gedeón. Entonces empieza el capítulo séptimo del Libro de los Jueces, precisamente así. Jerobal, es decir, Gedeón, se levantó temprano y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Jarot. El campamento de Madian estaba al norte de ellos, cerca de la colina de More, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón, aquí viene lo interesante, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madian en sus manos. Madian, pues era el pueblo que estaba hostigando a los israelitas. El tiempo de los jueces es después de, podríamos decir, recién llegados, relativamente recién llegados a la tierra prometida, y se dan todas estas confrontaciones con los pueblos que habitaban ahí o que pretendían adueñarse de esa tierra. En este caso, el enemigo se llama Madian, el pueblo de Madian. El campamento de Madian estaba al norte de ellos, cerca de la colina de More, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madian en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga, mi propia fortaleza me ha librado. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y se vaya del monte Galahad, donde ellos estaban acampados. Y 22 mil personas regresaron, los que estaban asustados, se fueron todos los asustados, pero quedaron 10 mil. Entonces el Señor dijo a Gedeón, todavía el pueblo es demasiado numeroso. Hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Y será que de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel de quien yo te diga, ese no irá contigo, ese no irá. E hizo bajar al pueblo al agua. Y el Señor dijo a Gedeón, pondrás a un lado a todo aquel que lame el agua con su lengua, como lame el perro. Y a todo el que se arrodilla para beber. Entonces tú te llevas una cantidad de gente, cerca de 10 mil personas, te las llevas al río, a ver cómo van a beber agua. Y entonces, pues algunos, se inclinan y beben así directamente. Otros, en cambio, como que sacaban el agua así, haciendo cuenco en la mano y la lamían, modo muy extraño de beber. Y entonces mira lo que sale de aquí. Pondrás a un lado a todo aquel que lame el agua con su lengua, como lame el perro, y a todo el que se arrodilla para beber. Y fue el número de los que lamieron poniendo la mano a su boca, 300 hombres. De 10 mil, solo 300. O sea que eso es menos del que viene siendo, como el 1%, el 0.1%, menos de eso. Todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. El Señor dijo entonces a Gedeón, los salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua y entregaré a los madianitas en tus manos. Que todos los demás se vayan cada uno a su casa. O sea, aquí tenemos a Dios que está achicando el ejército. De 32 mil que había al principio, 22 mil se fueron asustados y otros pues cometieron el error, 9 mil 700 cometieron el error de beber el agua, pues como creo que muchos de nosotros en tales circunstancias hubiéramos hecho. Porque eso es sacar agua y lamer, eso como que no tiene mucho sentido. A mí me hubieran descartado, por ejemplo. El campamento de Madian le quedaba abajo en el valle y luego viene la derrota de Madian. Entonces, este texto lo he querido leer porque nos muestra algo bien interesante que lo dice expresamente el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios cuando dice mi poder se muestra perfecto en la debilidad. Entonces, Gedeón pues tenía un ejército medio improvisado pero tenía un ejército y Dios le dice no, no, no. Así que un ejército tan grande no vamos a funcionar. Necesitamos que sea un ejército ridículamente pequeño ¿para qué? para que cuando se dé la victoria que efectivamente se dio con una estrategia muy sencilla cuando se dé la victoria el pueblo sólo puede decir esto lo hizo Dios esto lo hizo Dios o sea que la frase clave aquí es mi poder se muestra perfecto en la debilidad. Dentro de la cultura de Abraham la potencia potencia sexual potencia de fecundidad potencia de tener muchos hijos es un motivo de orgullo y es un motivo de sentirse fuerte. Recordemos esta otra escena que nos presenta el primer libro de Samuel otra estéril ¿no? esa se me olvidó mencionarla Ana como Ana era estéril y entonces la otra mujer porque el Cana tenía dos esposas la otra mujer pues se burlaba de ella y la humillaba y la humillaba entonces Ana repleta de dolor pues se va a orar al santuario y bueno el señor le concede lo que ella pide y de ahí viene el niño Samuel de ahí viene el niño Samuel entonces la la esterilidad es una derrota es una debilidad la esterilidad es una fragilidad es una vergüenza la mujer que no logra no logra embarazarse que no logra dar a luz es una mujer que se siente humillada acuérdate cuando queda Isabel la esposa de Zacarías cuando ella finalmente queda embarazada en una edad ya bastante avanzada cuando ella queda avanzada nos dice San Lucas en ese capítulo primero de su evangelio nos dice que la gente la felicitaba por la gran misericordia que Dios había tenido con ella entonces detrás de esta esterilidad hay un concepto que es el que estoy tratando de destacar y ese concepto es la debilidad la fe se hace perfecta a través de la debilidad porque nuestro tema en este momento es la fe la fe se hace perfecta a través de la debilidad y aquí nos encontramos con una con una serie de conexiones interesantísimas yo le pido al Espíritu Santo que me ayude para expresarme porque esto que parece al principio casi que solo una anécdota esto conecta con tantas líneas fíjate que ya encontramos una línea de conexión con el apóstol San Pablo ahora te doy otra esto conecta con las bienaventuranzas ¿por qué? porque si examinas el texto de las bienaventuranzas aquellas personas a las que nuestro Señor proclama bienaventuradas son precisamente aquellas personas que experimentan debilidad exclusión derrota persecución fragilidad los pobres los que lloran los mansos es decir toda aquella gente que según los estándares del mundo no cuenta no vale ahora nos vamos a primera Corintios y que nos encontramos en las palabras de San Pablo oigas esto que dice Pablo a la comunidad de Corinto no hay entre vosotros muchos sabios ni muchos ricos según el mundo no hay entre vosotros lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar al poder entonces detrás de esta palabrita detrás de esta esterilidad hay un principio un principio fundamental y ese principio fundamental es que nuestro corazón herido por el pecado original y herido por nuestros propios pecados y seducido por la lógica del mundo busca a toda costa la fuerza la afirmación la auto afirmación pero Dios está diciendo el camino es otro el camino es a través de la debilidad a través de la fragilidad a través de aquello que muchas veces nos avergüenza aquello en lo que reportamos derrota en ese pasaje que he citado de segunda Corintios que me parece que es segunda Corintios 9.12 pero si no es 9.12 es 12.9 así que por favor alguien que verifique y me haga una seña porque segunda Corintios son 9.12 o 12.9 me parece que es 9.12 donde dice el apóstol San Pablo por tres veces le he pedido a Dios que aparte de mí este aguijón de Satanás que hiere que lastima mi carne nunca sabemos y no sabremos con certeza cuál era ese aguijón hay distintas teorías algunos dicen que hacía una referencia a cómo él trató de apoyarse en sus hermanos de raza y no recibió sino dolor otros dicen que se trata de su debilidad corporal porque no tenía la mejor salud San Pablo él mismo comenta que cuando fue a predicar a los Corintios estaba mal de salud y dice incluso mi aspecto era repugnante quién sabe qué malestar qué brote qué cosa estaba padeciendo y así así le tocó evangelizar otros dicen que era algún tipo de tentación que él tenía en su propio cuerpo una tentación tal vez de tipo afectivo tal vez de tipo sexual que él tenía pero en todo caso él habla de un aguijón algo que penetra su carne y eso que penetra su carne es lo que él le pide a Dios quítame esto y Dios le dice no, 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 no eso no te lo puedo quitar eso no te lo puedo quitar porque es que de ahí es de donde estás colgado de mí y cómo te voy a quitar la cuerda que te mantiene atado a mí de ahí es es decir que la cuerda que más nos une a Dios es decir que el vínculo que tenemos sobre todo con Dios está más por el lado de nuestras debilidades que por el lado de nuestras fortalezas que apareció 12.9 gracias como yo estaba muy seguro que era 9.12 ya ves era 12.9 entonces 2 Corintios 12.9 donde él habla de ese aguijón ese aguijón y cómo Dios le dice te basta mi gracia te basta mi gracia entonces el ejercicio de la fe vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo al que no cesamos de invocar vamos a tratar de ver qué implica esto para nosotros sobre todo por una pregunta y es que es verdad que cada uno de nosotros tiene sus propias debilidades tal vez las tuyas no son exactamente las mías las tuyas no son las mías pero todos tenemos debilidades y todos tenemos algún tipo de fortaleza hay gente que tiene pues distintas cualidades hay gente que tiene un liderazgo gente que tiene capacidad administrativa tiene amigos o tiene dinero o tiene carisma de qué sé yo de comunicar o tiene mucha inteligencia mucha preparación entonces vamos entrando en este tema de cómo Dios hace fuerte la fe especialmente en el área de la debilidad especialmente allí donde yo me siento necesitado o frágil o excluido o más tentado o más derrotado abiertamente más derrotado ahí es donde Dios ahí es donde Dios suele hacer su obra más completa y allí es donde Dios hace crecer particularmente nuestra fe bueno yo creo que se entiende por qué Dios suele preferir esas áreas de nuestra vida sucede que en aquellas cosas en las que uno se siente fuerte uno se apoya en ellas esas son las cosas en las que uno se apoya la persona que es rica se apoya en su en su riqueza hay una historia famosa de un ricachón allá de mi país que en una época fue dueño de unas tierras extensísimas de lo que hoy es la ciudad de Bogotá esta es una anécdota antigua y este hombre pues te podrás imaginar el dinero que tenía y el dinero que hizo vendiendo tierras de lo que hoy es Bogotá en esa época prácticamente eso no estaba urbanizado o sea que tenía muchísimo dinero y no solo tenía esos terrenos sino que en otras partes de mi país tenía otros terrenos pero era un hombre que no había tenido estudios entonces él fue a alguna diligencia de estas que toca hacer de catastro o de impuestos o lo que fuera esto fue a la notaría le toca ver a la notaría y entonces le viene el diálogo con el notario este hombre pues así con todas sus ínfulas y toda su petulancia toda su arrogancia y ya vas a ver en qué se muestra y entonces él había redactado un documento el documento que tenía que presentar ahí donde había puesto la palabra hacienda sin H y con Z hacienda y entonces el notario le dice pues con todo el respeto le dice señor bueno le dijo el nombre sino que prefiero no decirlo acá ¿no? le dijo el nombre señor hacienda es con H y es con C y este lo mira y le dice con H y con C ¿y cuántas haciendas con H y con C tiene usted? porque las mías son todas con Z es decir él es la arrogancia es la petulancia hay una palabra que se utiliza en Colombia creo que no se utiliza en otras partes esa actitud así como tan arrogante y tan fastidiosa se utiliza esta palabra en mi país sobradez yo creo que eso no se usa por aquí sobradez una persona sobrada es la que considera que está mucho más allá de la medida y de ahí han sacado el sustantivo sobradez para decir la persona que destila destila autosuficiencia y arrogancia pues eso le pasó a ese ricachón de la antigua de la antigua Bogotá historia que tiene ya bastante tiempo entonces cuando una persona tiene mucho dinero tiene por lo menos la tentación no necesariamente que caiga en ella pero que tiene la tentación la tía en ella la tentación de apoyarse en ese dinero la persona que tiene mucho estudio tiene mucha inteligencia es brillante por lo que ha estudiado por sus títulos fácilmente se acostumbra a apoyarse en sus estudios hacer valer sus títulos teníamos un padre en mi comunidad que era muy preparado pero muy malo para todo lo que fueran discusiones entonces este hombre no toleraba discusión no toleraba disenso no era posible entonces cuando él que tenía su título tenía como dos doctorados entonces cuando entraba a discutir con otra persona perdía rápidamente la paciencia y decía bueno ¿quién es el doctor aquí? y ya con eso según él quedaba acabada la discusión ¿quién es el doctor aquí? y cada uno hace valer lo suyo el papa por ejemplo a nosotros los sacerdotes valga la anotación habiendo clérigos aquí incluyéndome por supuesto el papa cada rato nos advierte en contra del clericalismo y es que es real y es que es real y lo que la gente a veces tiene que sufrir es terrible yo en la mayor parte de las misiones que tengo sobre todo en Estados Unidos mi gente pues es gente muy humilde muchos migrantes ilegales hispanos que han llegado con unos estudios mínimos no tienen un bachillerato algunos a duras penas una escuela primaria gente muy humilde y los maltratos que algunas veces tienen que sufrir por sacerdotes norteamericanos y no norteamericanos porque también hay unos sacerdotes latinos que se les sube llegaron a Estados Unidos y se les sube pues ya yo soy aquí lo máximo entonces esto que dice esto que dice aquí el profeta el profeta no sin lo que dice en el libro de los jueces esto es real mire el pueblo que está contigo es demasiado numeroso eres demasiado fuerte lo que le está diciendo es eres demasiado fuerte para confiar en mí estás confiando demasiado en ti y mientras tengas tanta confianza solo en ti y mientras tengas tanta fe en ti que además hoy el mundo te lo repite por todas partes cree en ti cree en tu proyecto cree en tus sueños cree en ti en ti en ti entonces la gente cree en ella misma y y y me estoy acordando de un video que publiqué y por allá una señora pone un un comentario gracias a Dios pues uno puede editar o mejor dicho borrar pues esos comentarios porque ya os imaginaréis la cantidad de barbaridades que me ponen en esas redes sociales entonces por allá salió una señora cada uno de nosotros tiene un Dios interior al que le debe rezar yo decía madre mía es decir en qué está esta pobre mujer un Dios interior entonces el mundo hoy es a que tú le reces a tu Dios interior yo tengo aquí adentro tengo un Nelson chiquito entronizado y yo le rezo a mi Nelson chiquito y yo de ahí saco la fuerza para enfrentar otro día y para vencer pero no tengo que creer en mí pero resulta que lo que la Biblia nos dice es que cuanto más crees en ti en ese sentido de apoyarte en ti de poner toda tu confianza en ti menos fe tienes en Dios menos posibilidad tienes de apoyarte en Dios bueno está la pregunta no nos hemos olvidado la pregunta bueno y qué va a pasar entonces con las cualidades que uno tiene porque por algo Dios le dio a uno cualidades y le dio oportunidades entonces qué va a pasar con eso bueno ya llegaremos ya llegaremos allá pero por ahora la idea fundamental es tener en cuenta eso la puerta de mi vida la puerta que Dios prefiere es la puerta de la fragilidad y es muy importante por eso la enseñanza de la doctora de Siena cuando nos invita una y otra vez conócete conócete una de las dimensiones del conócete es precisamente eso conoce tus fortalezas y conoce el orgullo que se te trepa por tu fortaleza y conoce cómo te vuelves desputa por tu fortaleza y conoce cuánto humillas porque te sientes fuerte lo que el Papa nos dice sobre todo a nosotros los sacerdotes conoce conoce en qué eres fuerte pero conoce como muchas veces desde tu fortaleza porque tienes un carácter y una resistencia y aguantas y eres resiliente y eso y así es como nos educa el mundo hoy hace poco antes de este viaje estaba hablando con una amiga bueno amiga de una amiga que es una empresaria y una mujer pues muy exitosa y ha tenido cargos y gerencias y grandes sueldos y todo eso bueno estábamos hablando y me decía ella yo aprendí que uno no puede ser débil yo aprendí que uno tiene que uno tiene que llorar solo uno tiene que llorar solo porque frente al mundo tienes que tener la cara dura y tienes que ser resistente una mujer sí resistente y uno habla con ella y uno dice mejor tenerla de amiga porque donde está preocupante esta señora estábamos así cenando y mientras ella hablaba y hablaba yo nada más partía mi pedacito comía así un pedacito de tal porque dije donde esta se vuelva enemiga barre conmigo entonces el mundo nos enseña eso apóyate en tu sueño cree en ti pelea hasta el final no te rindas no te rindas por ningún motivo te vayas a rendir y entonces pues sí uno hace ese ejercicio entonces uno empieza a creer en uno mismo y apoyarse únicamente en sus fortalezas pero el camino de la Biblia es otro y nosotros nos damos cuenta como el Señor nos lo muestra en el Evangelio damos tres ejemplos así cortos primer ejemplo date cuenta como en el diálogo con la samaritana la llevó exactamente a la herida de ella es decir lo que más le podía doler con caridad lo hizo con delicadeza con una ternura podríamos decir con una ternura pero la llevó hasta el punto mira esta eres tú es decir desnudó ese corazón mira esta es tu realidad ese es un ejemplo muy claro de lo que estamos diciendo y sólo cuando ella llegó a su fragilidad a su debilidad a la herida que supuraba pudo ser curada y su vida cambió eso es ese es un ejemplo muy importante otro ejemplo que podemos tomar observemos como Cristo pone a manera de ejemplo a manera de paradigma pone a aquellas personas que muchas veces el mundo más desprecia para mí para mí el pasaje más impresionante que son varios la pecadora que lloraba y saqueo y son tantos pero para mí el ejemplo que me parece más brutal en términos de impacto es cuando el centurión aquel le pide a Cristo tengo en casa un criado que sufre mucho y Cristo responde inmediatamente voy yo a curarlo esa es la primera bofetada para los judíos o sea este va a ir a curar al siervo del centurión o sea el centurión es el símbolo de la invasión tú piensa lo que significa eso el centurión es el símbolo de la invasión del abuso del paganismo y Cristo dice voy yo a curarlo manda decir el centurión no 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 es que yo no soy digno por eso tampoco vine yo en persona basta con que lo digas de palabra Jesús mirando en torno dice las siguientes palabras os aseguro que en Israel no he encontrado tanta fe dile eso a un judío ponerle de ejemplo ponerle de paradigma de modelo a un pagano a un incircunciso idólatra ponérselo ponerlo de ejemplo que bárbaro es decir si tú te sientes muy seguro porque estás muy circuncidado y porque eres judío de toda la vida y porque cumples la ley pero este este que parece excluido este que parece que no tiene nada que esperar de Dios este es el verdadero modelo para todos entonces eso eso es muy claro y luego pues no se nos olvide cuáles son las personas que rodean a Cristo que son como los primeros destinatarios de sus miradas de sus abrazos de sus palabras de su cariño ¿quiénes son? pues miremos ahí están en los evangelios multitudes de enfermos y de leprosos y posesos y prostitutas y publicanos esa es la gente que le rodea esa es la gente con la que él anda por supuesto para traer un cambio a sus vidas eso tengo que aclararlo hoy ¿no? porque es que también está toda esa idea falsa y tonta de la misericordia que hay que acercarse acercarse pero vas a acercarse para producir un cambio pero quedémonos en el centro de esto Cristo muestra que son esas personas las más débiles las más frágiles entonces debe quedar claro que ahí es donde Dios quiere hacer su obra debe quedar claro que donde Dios puede adelantar más su obra en mi vida es aquello en lo que yo soy más débil aquello que más me humilla aquello que yo menos entiendo aquello que me hace rabiar contra mí mismo aquello que me hace decir pero como es que yo todavía estoy en esto pero como es que no he podido superarlo pero como es que yo he metido la pata de tal manera pero esas esos son tus tesoros esos son tus tesoros esas son las puertas por donde Cristo quiere llegar para bendecirte singularmente para hacer de ti una persona una criatura nueva ahí es donde Dios quiere hacer su obra más grande y ahora si vamos con la pregunta y las cualidades bueno yo creo que el ejemplo de San Pablo nos ayuda mucho el ejemplo de San Pablo nos ayuda mucho ¿por qué? porque a ver que sucede con San Pablo San Pablo tenía un montón de cualidades que luego le sirvieron en su camino apostólico un conocimiento profundísimo de la escritura una vida moral muy muy grande muy bien llevada pues practicante de la ley era un hombre de un carácter y de una fuerza de voluntad muy grande pero por su arrogancia estaba tan seguro de sí mismo estaba tan seguro de estar en lo correcto que él consideraba que era una especie de enfermedad ese cristianismo que empezaba a brotar que no lo llamaban cristianismo sino lo llamaban la gente del camino los del camino ese por eso se les ocurrió a los kikos claro esa es la razón por la que se llama el camino neocatecumenal y uno los oye como dice no estoy en el camino llevo tanto tiempo caminando bueno muy bien entonces Pablo muy muy seguro de sí mismo pero en medio de su inseguridad él luego dice en primera Timoteo capítulo primero fui blasfemo y furioso perseguidor blasfemo y furioso perseguidor entonces un hombre con un carácter impresionante una fuerza de voluntad destacada una formación intelectual única bueno con tantas cualidades pero con una gran debilidad y es que pues la soberbia lo cegó y Dios para mostrarle que la soberbia lo había cegado lo dejó ciego para que veas en tu cuerpo como está tu alma ahí te dejó ciego y entonces Pablo que tenía que dirigir esa campaña entra a Damasco llevado de la mano Pablo que se creía luz por eso hay que leer Romanos 2 donde él describe la actitud típica del judío arrogante ahí se está describiendo a sí mismo Pablo que se supone que era luz pues se quedó ciego y pasa por esa humillación y en esa humillación descubre a Cristo como señor de su vida porque lo grande en Abraham la debilidad era esta la esterilidad pero lo grande está en que cada uno de nosotros descubra en su propia debilidad el señorío porque cuando descubres en tu debilidad el señorío ese señorío no se destruye el que descubre el señorío de Dios a partir de sus cualidades hace negocios con Dios el que descubre el señorío de Dios a partir de sus miserias no hace negocios con Dios el único negocio que hace con Dios es aquí estoy yo haz de mí lo que quieras observa la parábola del hijo pródigo el hijo mayor fijémonos en el hijo mayor el hijo mayor estaba haciendo negocios hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya que significa eso significa yo he cumplido mi parte nunca me has dado un cabrito nunca me has dado un cabrito para comerlo con mis amigos ¿en qué se apoyaba el hijo mayor? en aquello en lo que él se sentía fuerte mientras que el otro se fue allá y perdió su dinero con malas mujeres y con mala vida aquí estoy yo intachable de arriba abajo intachable el que se apoya en Dios desde sus virtudes desde sus cualidades hace negocios con Dios y es muy mal negocio hacer negocios con Dios muy mal negocio hacer negocios con Dios porque nuestro Dios que es simplísimo según la expresión de santo Tomás de Aquino tiene toda esa cuestión donde estudia la simplicidad de Dios nuestro Dios que es simplísimo nuestro Dios no conoce el lenguaje de partes porciones porcentajes nuestro Dios solo conoce el lenguaje del todo o nada y cuando Dios se entrega se entrega todo y lo que Dios espera no es una parte de ti no es que hagas un negocio con él no es que le des unos servicios esperando unas bendiciones el que hace unos servicios a Dios esperando unas bendiciones no ha entendido nada o como se dice aquí no se ha enterado de nada mira esa no es la fe la fe es el lenguaje del todo y nosotros solo entramos al lenguaje del todo allí donde llegamos a nuestros límites porque Abraham había sido un hombre muy exitoso fíjate como nos lo describió el Génesis tanto en el capítulo 11 como en el 12 y hay otros pasajes Abraham era un hombre exitoso exitoso pero te acuerdas de ese pasaje donde donde le dice Abraham a Dios le dice si tú me has bendecido y tengo muchos ganados y tengo muchas cosas pero no me has dado un hijo era lo que él más quería no me has dado un hijo y todo lo mío lo va a heredar ese siervo que no me acuerdo cómo se llamaba porque Ismael era el otro era el hijo de Agar que es otra historia este se llamaba ¿cómo? gracias eso que no sé pronunciar esa ese señor entonces date cuenta date cuenta que cuando uno llega al límite cuando uno camina por el límite empieza a entender el lenguaje del todo o nada y solo en el lenguaje del todo o nada Cristo es señor solo en ese lenguaje de resto uno está haciendo negocios a ver recordemos otros pasajes de gente haciendo negocios me encanta Pedro ¿no? señor nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido esto aquí ¿cómo queda? ¿cuál es mi porción? ¿cuál es mi porción? no había entendido es que no es así es que no es así es que no es así es que no es una porción entonces si te apoyas en tus cualidades en tu fuerza si te apoyas en aquello en lo que tú eres fuerte sea lo que sea dinero amigos talentos estudios si te apoyas en lo que tú eres fuerte harás negocios con Dios y los negocios con Dios no funcionan porque Dios solo conoce la lógica del todo o nada y donde ¿cuál es el único sector del corazón humano? donde uno no negocia pues donde uno es estéril donde uno es débil donde uno reporta fracaso donde uno mismo no se entiende donde uno siente esto esto ya no sé qué hacer esto ya no sé qué hacer de las cosas bellas de acompañar retiros espirituales especialmente con laicos porque porque las monjas no llegan a ese punto me perdonáis pero eso es así claro es que los laicos dicen todas esas verdades pero es que luego cada uno se va a su casa y a mí el problema del monasterio es que se pone alguna así demasiado sincera y ahí están todas toda la vida ¿no? no es tan fácil pero yo sí creo que a veces nos falta más sinceridad en la vida religiosa yo sí creo por algo existía en eso que se llamaba capítulo de culpas en todo caso en todo caso ahí estaba Pedro negociando ¿no? ¿cuándo se le acaba la negociadera a Pedro? con el llanto de la pasión o sea cuando él ve que ha entregado a Cristo que no puede hacer nada que no hizo nada por él y que lo van a machacar que lo van a masacrar y lo van a matar y aquí estoy yo entero porque acabo de traicionar al único que de verdad merece el nombre de amigo el único que de verdad me ha amado el único que de verdad ha visto en mí lo que nadie más pudo ver porque Jesús desde el primer encuentro ve en Pedro algo que nadie más había visto el único que me conoce el único que me ama el único que es amigo el único que me ha cambiado todo el sentido me ha cambiado la brújula me ha cambiado todo todo me lo ha cambiado él y ahí está ahí está yo no hice nada entonces Pedro llora llora de frustración llora de tristeza llora de rabia con él mismo llanto que la Biblia describe lloró amargamente lloró amargamente es decir ahí Pedro llegó a su límite la palabra la que tenemos que llegar ahí es la palabra límite Pedro llegó a su límite Pedro dijo esto ya no sé cómo manejarlo esto esto ya no sé qué hacer aquí no tengo aquí se me acabó la caja de herramientas pues probablemente ese es el día más feliz de la vida el día que se te acaba la caja de herramientas el día que ya no tienes una respuesta para dar porque Pedro podía tener muchas respuestas pero frente a esos ojos acuérdate que fue Cristo el que lo miró frente a esos ojos qué le digo yo a esos ojos uno sabe enfrentarse a muchas otras miradas uno se enfrenta a muchas miradas y por qué porque porque cuando me miran estos humanos me miran en primer lugar nadie me conoce tanto entonces uno siempre tiene sus sectores oscuros que mucha gente no conoce o lo conoce el confesor porque el confesor está en Colombia estamos a salvo entonces uno con la gente se defiende uno con la gente puede acusar uno con la gente puede decir bueno pero si acuerdas de que tú a veces en retiros de parejas yo les digo así como de tanto a ponerle una pizca de gracia yo les digo que la peor enfermedad de los matrimonios es una enfermedad que se llama es que tú la enfermedad del es que tú que es una enfermedad que acaba con los matrimonios porque es eso si pero pero es que tú tú empezaste el gran problema con Cristo es que yo no tengo como aplicarle el es que tú el gran problema con Cristo es que él es inocente cuando iban a cuando condenaron a muerte a Policarpo San Policarpo Mártir siglo II cuando condenan a muerte a San Policarpo que era un hombre venerable querido por la comunidad o sea por la sociedad le dicen los torturadores esto está ahí en el testimonio en el acta del martirio le dicen mira tú ya haz como que ofreciste los inciensos esos y te sales ya de este problema los inciensos a los ídolos ¿no? y entonces dice Policarpo pero voy a negar a Cristo por un poquito de vida que me queda voy a negar a Cristo por un poquito de vida que me queda ochenta y creo que dice tres ochenta y no sé cuántos años tengo y de mi Señor no he recibido sino bienes es que ese es el problema es que Cristo es un problema porque el problema de Cristo es que no me ha hecho sino bien el problema de Cristo es que yo no tengo nada que reprocharle ya lo decía proféticamente el Salmo cincuenta y uno cometí la maldad que aborreces en el juicio resultarás inocente ese es el problema yo con cualquiera me enfrento a ver enfrentémonos y algo algo te saco algo te encuentro algo te digo pero con Cristo que le digo por eso uno tiene que ponerse ante los ojos de Cristo como Pedro ante los ojos de Cristo y ahora que le digo yo a esos ojos que no han hecho sino amarme cuidarme que se han entregado hasta el extremo por mí yo puedo discutir con todos los demás yo puedo alegar derechos con todos los demás yo puedo tener excusas o disculpas con todos los demás pero que hago con el amor de mi alma que hago con mi Jesús que hago con él eso fue lo que le pasó a Pedro y esos ojos de Cristo como dardos de amor lanzados desde el cielo le entraron en lo más profundo y se derrumbó y se derrumbó eso es lo mejor que le puede pasar a uno eso es lo mejor que le puede pasar a uno porque el que se derrumba así cuando luego dice él es el Señor sabe lo que está diciendo sabe lo que está diciendo me rescató de la fosa me sacó del abismo ese el que puede decir eso ese sabe lo que significa él es el Señor y esa proclamación del Señorío de Cristo que según lo que aprendimos de San Pablo en 2 Corintios 12 9 esa cuerda esa cuerda que me que me amarra a Cristo es siempre la cuerda de mi debilidad como la de Pablo la cuerda de mi miseria la cuerda de mi incoherencia ese ese no entender no no entender es es maravilloso hay una confusión que es luminosa es la única no hay una confusión que es luminosa oiga esa expresión tan rara y cuál es la confusión luminosa no tengo una palabra para defenderme se me acabó la caja de herramientas con cualquiera podría yo discutir pero contigo mi señor tú me quitas la caja de herramientas a mí me hace acordar ese pasaje tan poético tan bello del cantar de los cantares ¿no? cuando dice la amada es que eso es tan hermoso cuando dice ella defenderme que me atacan con flechas de amor y eso es cierto una persona me ataca con insultos pues espérate que yo me sé más a ver ¿con qué me vas a decir? que yo también te repeí y yo también uno siempre tiene un yo también pero cuando me atacan con flechas del más puro amor cuando me llegan las flechas de Cristo cuando no le puedo decir nada cuando no tengo una sola explicación entonces la mente se queda confundida se queda nublada como le pasó a Pablo que se quedó ciego entonces la mente se queda nublada no sé qué decir no sé qué decir no tengo ninguna explicación no tengo ninguna justificación me acuerdo en un retiro un padre que nos dio toda una plática sobre el tema de la confesión y él decía mire por amor a Cristo eviten toda justificación preséntense no se pierdan de que Cristo los justifique si tú te presentas con tu justificación te estás perdiendo de que sea Cristo el que te dé su justificación y su justificación es su sangre preciosa su justificación es el grito de misericordia con el que él clama al padre por ti por favor no te pierdas eso no te pierdas eso por estar buscando excusas que fue que ella que fue que él que es que me dijeron que es que pensaron que yo creía que yo quería no no te vayas a confesar es tu llaga y punto es tu miseria y punto este soy yo este soy yo de hecho una de las mejores confesiones que yo he escuchado esto ya fue hace muchos años fue precisamente la confesión de un sacerdote que había sido formador mío yo creo que temblaba más yo que él escuchar la confesión de este sacerdote pero creo que es de las mejores que yo he oído una confesión de cuatro minutos pero tan perfecta me pareció a mí que yo digo ay ojalá yo aprenda a confesarme con una humildad con una sinceridad ha pasado esto me he equivocado en esto he fallado en esto me acuerdo que sus primeras palabras fueron algo como soy tan pecador y ha vivido tanto el orgullo en mí que he pospuesto demasiado esta confesión esas fueron sus primeras palabras y eso te da una idea de cómo estaba el corazón de ese hombre impresionante era él el que se confesaba pero el que se sintió en cierto sentido enseñado y transformado fui yo porque esa manera de hablar eso solo lo da el Espíritu Santo entonces ahí está la cuerda la cuerda que me une a Dios es la cuerda de mi nada decía Catalina de Siena yo soy nada yo soy nada con pecado encima decía Catalina de Siena esos son los santos a qué le está apostando uno si no le está apostando a eso en qué se le va a uno la vida si no se le va en eso con qué se va a presentar uno a las puertas de la eternidad si no es con eso una vez que está claro el Señorío de Cristo y una vez que está clara la cuerda que me sostiene a él que me une a él a partir de eso se organiza todo el resto de la vida entonces ya que hemos hablado tanto de San Pablo cambiemos de Santo hablemos una palabra sobre Agustín Agustín era un portento de inteligencia un portento de memoria un portento de retórica un gigante un hombre absolutamente deslumbrante sus cualidades impresionante pero él encontró su miseria su miseria cuál era pues el terrible desgarramiento interior que tenía porque su mente anhelaba la belleza pura la verdad pura la amistad pura y la felicidad pura esas son las cuatro palabras claves de Agustín él anhelaba esas cuatro palabras verdad belleza amistad y felicidad pero al mismo tiempo pues ese impulso lujurioso y la vanagloria porque vanidoso hasta que ya entre la vanidad y la lujuria que el mismo Agustín dice que son hermanas entre la vanidad y la lujuria su vida era revolcarse en sus pecados entonces desgarrado roto recibe esa palabra del Señor tole leye acércate a la palabra así que cuidado cuando Dios os diga acércate a la palabra eso hay que tomarlo en serio porque algo muy importante nos querrá decir tole leye acércate a la palabra y entonces abre él esta historia pues él mismo la cuenta ahí en sus confesiones abre él la Biblia y se encuentra con Romanos capítulo 3 ya no más ya no más pecado ya no más desorden ya no más y eso lo despedaza como a Pedro lo despedaza se desmorona este hombre pero se pone en esa ruta que llega hasta el bautismo y entonces se bautiza y cambia su vida y una vez que cambia su vida y una vez que descubre que sólo en Jesús está su paz y sólo en Jesús está su victoria y sólo proclamando a Cristo como Señor él puede rehacer los pedazos de vida porque su vida había quedado hecha fragmentos pedazos sólo en Cristo mi vida recupera su unidad sólo cuando él recupera esa unidad en Cristo y entiende que es sólo Cristo todas las demás cualidades que tenía ahora sí brillan entonces un retórico impresionante pues ahora lo tienes un predicador como difícilmente tiene comparación en la Santa Iglesia Católica San Agustín una memoria bárbara que él la utilizaba para sus casos legales y para sus clases de oratorio y para todas esas cosas pues bien ahora esa memoria al servicio de la palabra de Dios yo particularmente disfruto ese comentario que tiene la carta a prueba donde habla de enseña a orar con el Padre nuestro es una cosa impresionante yo soy predicador pero a mí me maravilla o sea como este hombre entrelaza ya te acuerdas como él entrelaza textos de Antiguo y Nuevo Testamento pero es que le florecen le florecen así en la mente y en la boca que talento el que le dio el Espíritu Santo a él respuesta entonces y todas las cualidades que yo tengo decía por allá otro ricachón de mi país ahora creeréis que hay muchos ricachones en Colombia dice otro ricachón de mi país mira plata plata fue lo que me dio Dios por castigo y tiró a matar el ricachón decía ay Dios mío entonces ¿qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? pues ponle orden a tu vida que primero esté el señorío de Dios y el señorío de Dios lo vas a encontrar en tu esterilidad en tu marginación en tu fracaso en tu tristeza hay gente que lucha y lucha con su temperamento como nuestro querido Luis Bertrán que tenía ese temperamento melancólico tan complicado tan difícil y toda su vida estuvo luchando con eso pero pero ahí ahí encontró el señorío de Cristo en la lucha con su propio temperamento él lo encontró entonces encuentra cuál es tu verdadera batalla encuéntrate con los ojos de Jesús hasta que sientas que esos ojos te derrotan hay que sentir que los ojos de Cristo te derrotan hay que sentir que te desmoronas que te deshaces ojalá en llanto hay que sentir que te deshaces y que dices hasta ahora no he hecho nada hasta ahora no he hecho nada para luego poder decir con San Cirilo bueno hasta ahora he servido a señores de la tierra parecido a lo de Francisco de Borja ¿no? pero de ahora en adelante serviré al señor de señores rey por los siglos entonces primero sí que ya tienes cualidades que ya lo sé pero tú pon ese señorío de Cristo primero que todo y ese hilo que te sostiene unida a él unido a él ese hilo que te sostiene que es la conciencia de tu nada y tu miseria y a partir de ahí que poco a poco vaya brillando todo lo demás entonces que tengo amistades que tengo talentos que tengo formación que tengo bueno bueno que todo eso brille pero que brille como reflejo del sol que nace de lo alto que brille como reflejo de Cristo el Señor que brille así y esa es la gran lección que nos trae Abraham entonces fíjate hasta donde nos lleva el tema de la esterilidad por eso te dije que este tema es que se conecta más de media Biblia con el tema este de la esterilidad porque es la victoria de Dios en los límites nuestros lo que está aquí y eso como se aplica a la fe pues que no vas a crecer en la fe mientras no reconozcas tus límites y vivas en los límites cuando los reconozcas cuando los reconozcas y los vivas ah ya ahí la cosa cambia cuando ya revivir quiero decir vivir en unidad con Dios porque es el único que le pone orden a mi vida ahí ya la vida cambia y ahí es donde la fe crece ahí es donde la fe crece fíjate esas palabras y con esto termino esas palabras de San Pablo cuando él dice un día y otro día nos entregan a la muerte es que ese hombre yo no sé eso lo deja a uno asombrado deslumbrado ¿no? un día y otro día nos entregan a la muerte o sea él vivía cada día así como un milagro a ver si será este en el que me maten o cuando me van a matar ¿cómo se vive así? ¿no? ¿cómo se vive así? pero así era como él vivía un día y otro día nos entregan a la muerte entonces es vivir así en la confianza en la plena confianza solamente en él solamente mi señor él es el único que me rescata él es el único que puede hacer mi vida distinta él es el único que puede recuperar mi vocación tuve ocasión de predicar un retiro para una comunidad argentina que tiene como patrona principal a Teresa de Jesús y me impresionaba mucho pues bueno claro el amor que estas monjas le tienen a Teresa pero luego la misma Teresa volver a esa historia a la conversión de ella eso es una cosa que uno tiene que volver una y otra vez como esta mujer llevaba no sé cuántos años de vida religiosa y de repente se da cuenta no he hecho nada es que no he hecho nada pero lo que he hecho es gastar un hábito y desocupar la despensa del convento no he hecho más pero yo hacer hacer no he hecho nada y a su edad casi 40 se pone en la tarea bueno entonces voy a vivir y empieza a renovarse en la oración es una cosa lindísima la conversión de Teresa a renovarse en la oración a renovarse en el amor a renovarse en la fidelidad pues hasta lo que conocemos que Dios nos regaló para toda la iglesia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén 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 Amén